Estas pruebas yo he oído, no hemos hecho en nuestra familia, pero sí he oído que cuesta plata. Entonces para nosotros que somos pobres, que usted ve en esta pandemia que hemos sufrido tanto y no hemos tenido desde nuestra familia, no hemos tenido ayuda de ninguna clase. Está muy bien, nosotros agradecemos. Al igual que Julio, más de 86 mil personas se han beneficiado de las pruebas por COVID-19 que realiza el municipio de Quito en toda la ciudad. El municipio de Quito aplicó una estrategia altamente costo efectiva con las pruebas PCR que se utilizaron y eso permitió frenar la epidemia. La academia también se suma a este reconocimiento, especialmente al trabajo de científicas como Linda Huamán, técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. A través de una misiva, destacaron su trabajo y rechazaron cualquier tipo de vinculación con actos de corrupción en este proceso. Vemos con preocupación que intentan involucrar en un posible acto de corrupción a la científica Linda Huamán, lo cual rechazamos enfáticamente ya que conocemos de su impecable trayectoria, que la ha hecho merecedora de reconocimientos dentro y fuera del país. Nuestra solidaridad y apoyo a Linda Huamán, una de las mayores exponentes de la ciencia en el Ecuador. Suscriben 24 médicos especialistas y científicos de varias universidades del país. Realizar pruebas en cantidades importantes es lo que los expertos recomiendan en situación de pandemia. Era una manera y es una manera de ir controlando la dispersión de la pandemia. Trabajo que nos ha llevado a ser reconocidos como la única ciudad en el país que realiza el seguimiento de casos y rastreo de pacientes. La pandemia continúa entre nosotros y nuestro trabajo incansable no terminará. Juntos, por un Quito grande otra vez. Juntos, por un Quito grande otra vez.